Pero yo quisiera comenzar hablándoles acerca de lo importante que el Señor manifiesta en su palabra, que es para él un lugar reconocido como casa de Dios. En una ocasión Jacob le pasó exactamente esta situación y vio en un pedazo de tierra como cualquier otro que pudiera haber visto algo que nunca había visto, sintió una atmósfera que nunca en su vida había comprendido. Puedes creer tú ir caminando por un lugar en el desierto y de repente sentir la presencia del Señor, de repente sentir que estás parado en un lugar en el que los cielos se abren a tu favor y en el que esos cielos se reúnen sobre ti. Yo creo que eso causa que se estremezca todo a tu alrededor. Una realidad que Jacob empieza a sentir en un pedazo de tierra y fue tal la manifestación de Dios Isaac, fue tal la manifestación del Señor en ese momento, que lo que él expresa allí en Génesis capítulo 28, en el versículo 16, estremece nuestro ser y refleja una realidad que yo quiero que vivas tú en este momento. Dice que cuando Jacob despertó de ese sueño, en el versículo 16, dice, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando él siente ese lugar, cuando él entra en un profundo sueño y se despierta, al dormir estaba en un desierto, pero al despertarse era un lugar lleno de la gloria del Señor. Tal vez tú estás conectado acá con nosotros en Enlace y tú dices, bueno, qué es avivamiento, qué es Enlace. Yo quiero sentarte en una realidad. La realidad es que estás conectado en un canal de televisión, un canal de televisión que sirve a la iglesia de Jesucristo, un canal de televisión que ha reunido grandes hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo con el propósito de bendecir tu vida, de bendecir tu casa, de bendecir tu familia y que ellos puedan estar en este lugar reunidos en un satélite, en un canal. Eso es un milagro. Es entrar en una realidad como la de Jacob, caminando en un desierto. Tú ves un canal, estás canaleando, pasas por canales y de pronto paras y dices, ¿qué es esto? Yo te quiero decir que es un canal que sirve al Rey de Reyes, un canal que se conecta con tu realidad y la realidad del cielo. Por eso estamos acá diferentes iglesias. Pastores son invitados para que participemos en este canal. Nos sumemos a ese poder de Dios que es el que se manifiesta en este lugar y que juntos nosotros como iglesia, en este caso avivamiento, otros pastores de otras comunidades, traigamos a realidad a través de este canal el reino de los cielos. Tú desde tu casa te puedes conectar y puedes conectarte con la realidad del Rey de Reyes, con la realidad del reino de los cielos. Y cuando ves esa realidad, dices, qué terrible lugar. En un canal que sirve al Rey de Reyes, puedo sentir el reino de los cielos manifestarse. ¿Sabes por qué? Porque este canal tiene el mismo propósito que nosotros como iglesia tenemos, manifestar la gloria de Dios. Que el poder de Dios y su realidad lleguen hasta tu casa lleguen hasta tu familia lleguen hasta tu familia. Esto que estás viviendo es un milagro. El hecho de que puedas enviar tu petición y alguien la reúna y la traiga a realidad acá es un milagro. Que esa petición pueda ser escuchada delante de la presencia del Señor es algo que es milagroso. Cuando tú te despiertas de esa realidad no puedes reconocer otra cosa sino que es un lugar temible. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Aquí está avivamiento manifestándose como casa de Dios en un canal que es sierva, que se une a este propósito, que es herramienta para que esa realidad pueda llegar hasta tu casa. Es un canal que ciertamente tiene una nómina. Es un canal que ciertamente tiene satélites, tiene servidores y todo eso, si lo sumáramos en un momento, tiene costos reales. Es un milagro. Es una cosa temible. No es otra cosa que la presencia de Dios. El reino de los cielos manifiesto en el reino de las tinieblas. Cuando Jacob se despierta, él vio la escalera. Una escalera con ángeles que venían del cielo y descendían y le servían. Eso es lo que pasa aquí en este lugar. Una iglesia que se suma al propósito de un canal que manifiesta una realidad. La realidad de poder ver los ángeles servir, descender del cielo, traer bendición aquí a tu casa, traer bendición aquí en tus finanzas, en tu realidad, en tus problemas. Y tú dices, ¿cómo se resuelven? Yo no tengo la respuesta, pero tengo una realidad. Es puerta del cielo. Si podemos decir que es enlace, enlace es puerta del cielo. Si preguntamos, ¿qué es avivamiento? Avivamiento es casa de Dios. Y todos nos unimos para que la gloria de Dios se manifieste. Juntos, cada uno desde su perspectiva. Avivamiento como iglesia, enlace como siervo de Jesucristo, como puerta del cielo, para manifestar juntos esa realidad. Y ahora tú, con tus peticiones, puedas ponerlos delante de la presencia del Señor. Yanita y yo como pastores, como siervos de Jesucristo, podamos unirlos en ese propósito y clamar juntos porque esa realidad tuya sea transformada por el poder de Dios. ¿Angustias hay? Las hay. ¿Necesidades hay? Claro que las hay. ¿Temores hay? Este es el momento para que los traigas aquí, delante de la presencia del Señor y juntos podamos orar. En unos minutos podremos compartir algo para que podamos orar por esas peticiones. Pero en este momento yo quiero saber, Isaac, ¿qué piensas tú de esto que estamos hablando? ¿Quiénes nos están sintonizando? ¿Quiénes nos están viendo? ¿Qué necesidades hay? Y juntos las podamos manifestar delante del Rey de Reyes. Y que ese trono de gloria se abra en favor nuestro y hoy podamos ver esos ángeles descender aquí sirviéndonos y trayendo esa bendición de la manifestación del poder de Dios aquí en la tierra. Así es Juan, Anita, qué palabra acabamos de escuchar, de verdad que sí. Yo espero que allá en casa usted la haya tomado, que usted se apropie por ahí esa palabra, que esa puerta al cielo, que usted pueda venir acá enlace, diga yo quiero sembrar en ese territorio, yo quiero sembrar en ese lugar, yo quiero hacerme presente con mi semilla, yo quiero ser parte de esa puerta del cielo, quiero estar conectado ahí. Son tantos años Juan y Anita de llevar esta palabra del Señor y usted ahí con esa palabra la ha retado Juan y Anita contarles que don Jonás y por ahí sentaba los precedentes de esta maratónica justamente y decía qué bonito pensar que este 2023 puede ser el año en el que yo más sirva en mi iglesia, el año en el que más yo pueda sembrar en mi iglesia, el año en el que más yo pueda sembrar en diferentes ministerios. Si usted propóngaselo como meta también, ¿verdad? ¿Cómo el Señor puede proveer, poner en su mano esa semilla y multiplicarla al ciento por uno? Y qué bonito Juan y Anita que sembrar en la obra del Señor, que sembrar en el reino de Dios, que sembrar en la palabra de Dios, sembrar en cada una de esas cosas. Ahorita vamos a empezar a adorar al Señor y yo quiero invitarle a todos aquellos que quieran ser parte de esto, que se acerquen al altar, que nos llamen también, que por ahí, por medio de su WhatsApp, por medio de su teléfono también se comunique a las oficinas que aparecen ahí, los números en Guatemala, los números en Colombia, los números en Venezuela, sea parte usted también de esto, esta casa de Dios, esa puerta al cielo también, usted es el que está creyendo en ese Señor, esa puerta abierta también al cielo, usted sea parte también, así que vamos a seguir alabando al Señor, vamos a adorar al Señor y ya aquí Juan y Anita trajeron la palabra, están ustedes, tomarla, hacer esa acción de venir acá, enlace y decir Señor, yo quiero ser parte de esos que edifican tu casa, yo quiero ser parte de esos que colaboran en tu visión, que colaboran en el reino, que colaboran en el ministerio. Vamos a adorar al Señor y vamos a continuar con más de esta maratón. Si abrieron mis ojos al despertar con tu palpitar, yo pude ver sus brazos de amor extendidos hacia mí es su gracia y favor conmigo estás hasta el final la puerta del cielo se abrió se abrió en tu casa mi Dios se abrieron mis ojos al despertar con tu palpitar yo pude ver sus brazos de amor extendidos hacia mí es su gracia y favor conmigo estás hasta el final sí Señor la puerta del cielo se abrieron se abrieron en tu casa mi Dios se abrieron mis ojos al despertar con tu palpitar yo pude yo pude ver sus brazos de amor extendidos hacia mí es su gracia y favor seguimos en este tiempo de maratónica una palabra que soltaron por ahí los pastores Anita y Juan Sebastián Rodríguez Juan qué lindo tenerlos en una maratónica qué lindo escuchar acerca de la palabra del Señor y bueno explícanos retomemos un poco qué fue lo que hablamos e invitar a las personas también a ser parte Juan claro que sí estás de pronto tú desde tu casa conectado en un canal el canal es enlace pero sin darte cuenta en un momento aparece una iglesia avivamiento en este caso centro mundial de avivamiento en Bogotá Colombia y estamos acá desde acá manifestándoles que los cielos se han abierto que en medio de esa realidad en que tú vas caminando con frustraciones con dolores con aflicciones con temores te encuentras con un canal que sirve para que la puerta del cielo se abra como lo manifestó Jacob no es otra cosa que puerta del cielo pero se vuelve terrible porque avivamiento como casa de Dios se suma a esa puerta del cielo una puerta que te manifiesta cómo poder entrar cómo conocerías avivamiento si no fuera a través de enlace cómo conocerías otros pastores si no fuera a través de enlace pues bueno quiero colocar en cada lugar a enlace y a las diferentes iglesias tú dices cómo puedo yo sembrar o cómo puedo yo apoyar en una iglesia tú haces siembras en una iglesia tú haces votos en una iglesia tú haces ofrendas y diezmos pero este canal no se puede sostener con esos diezmos esas ofrendas o esos votos que haces porque esos van para la iglesia para la casa del Señor y apoyan el sustento de la manutención de una iglesia y acá esta es la puerta que nos dio entrada a nosotros acá también hay gastos aquí también hay nóminas aquí también hay antenas aquí también hay señales y eso tiene un costo yo quiero invitar a todos aquellos que quieren hacer donaciones a todos aquellos que quieren apoyar en esta causa justa para que este ministerio precioso como lo es Enlace pueda seguir siendo puerta del cielo que te conecte con la casa del Señor como lo es avivamiento u otras comunidades u otras iglesias y puedas conectarte con nosotros y ver la manifestación del poder de Dios en ti real sanando tocando tu vida tocando tu cuerpo y levantándote yo sé que hay enfermedad yo sé que hay dolencia y sé que hay una frase que está siendo como como el tema o el lema de esta maratónica a la que nos queremos sumar y es Dios tiene cuidado de nosotros el cuidado de Dios es algo poderosísimo y hemos visto por lo que estábamos escuchando ahorita Isaac y lo que estábamos escuchando de ustedes que hay muchas necesidades y miren esta esta puerta del cielo como lo es Enlace lo que ha hecho reunió todas las súplicas reunió todas esas peticiones cosa que nosotros no habíamos podido acceder a ellas sino fuera a través de ustedes y queremos ponerlas delante de la presencia del Señor y Anita y yo poder orar por esas peticiones tú que piensas amor respecto a la mano poderosa de Dios como esa cobertura que el Señor trae sobre nosotros pues cuando hablamos con ustedes allí y supimos el lema de esta maratónica realmente que vimos es es precioso que podamos entender todos juntos que Dios realmente nos cuida que Él tiene ese cuidado de nosotros día tras día y que lo podemos experimentar como tú ahorita decías en cada momento de nuestra vida en esas frustraciones en esas necesidades en nuestras enfermedades y hace un tiempo y bueno durante muchas bastantes veces hemos vivido cosas muy difíciles pero creo que hay una palabra que es la que ahora nos sostiene en esos momentos de dificultad y nos ha ayudado a entender que Dios nos cuida que Dios nos ama porque ¿qué pasa en esos momentos en los que tal vez vivimos frustraciones enfermedades necesidades lo primero que sentimos es que Dios se alejó de nosotros como que se olvidó de ti exactamente que Dios no está teniendo cuidado de mi necesidad y el momento en que yo estoy viviendo pero por eso queríamos empezar con esta palabra uniéndonos al espíritu de lo que Enlace está compartiendo en este tiempo y es que Dios sí tiene cuidado de nosotros ese cuidado de parte del cielo se va a manifestar de muchas formas y antes de poder compartir la palabra que sé que está en tu corazón y yo ya sé que está ardiendo ahí porque sé que va va a explotar tu cabeza quiero que entiendas si esto es puerta del cielo y estamos conectados en casa de Dios ¿qué otra cosa podemos hacer? yo sé que puedes hacer rendirte delante de la presencia del Señor y decirle Señor quiero entender que este lugar es terrible si quieres aportar a esta justa causa si quieres enviar tus donaciones o a la iglesia quieres enviar tus ofrendas este es el momento que lo puedes hacer este es el momento en que te puedas sumar a este precioso momento de maratónica y también escríbenos mándanos ya tus peticiones y déjanos saber qué necesidades estás sintiendo en este momento para que después de esta palabra de bendición juntos podamos orar y veamos la manifestación del poder de Dios el cuidado de Dios sobre ti como lo han dicho allí en Enlace